Cómo dejar de ser influenciado por las personas. No puedes detener a la gente. Solo puedes detenerte. Hay muy pocas cosas fuera de nosotros sobre las que tenemos control. No podemos controlar las reacciones o el comportamiento de las personas, pero definitivamente podemos controlar las nuestras. Las personas solo pueden influir en ti si le das importancia a su opinión sobre ti. Si tienes una opinión de ti mismo y una claridad de pensamiento con respecto a tu estilo de vida, la opinión de los demás deja de molestarte. Primero debes tener una idea muy clara sobre quién eres y de qué manera quieres llevar tu vida. Una vez que hayas hecho esto, encontrarás una inmensa paz dentro de ti porque ningún pensamiento confuso te seguirá molestando. No tengas miedo de seguir lo que decidas. No hay nada que pueda salir tan mal como la difícil sensación de no intentar su idea. 1. Sé un mejor oyente y siempre confía en tu voz interior. Si se enfrenta a una aversión, al comportamiento de una persona o siente un comportamiento dominante y necesario de una persona, no preste atención a la mierda que están tratando de decir. Aunque los cerebros se basan en algunos prejuicios y prejuicios personales, son los únicos en los que puede confiar cuando se trata de asnos. Además, tenga la mentalidad de nunca verse afectado por lo que le están diciendo o pidiéndole que haga. Esto los hace bañarse en su propia bañera de mierda. 2. Póngase su máscara de oxígeno primero. El primer paso para deshacerse de las expectativas es tratarse amablemente. Para cuidar a los demás, primero debes ponerte la máscara de oxígeno. No puedes amar a otras personas si no te amas a ti mismo primero. Aceptarnos completamente, defectos incluidos, es la base de una amistad a largo plazo. Cuando aceptamos quiénes somos, no hay lugar para las expectativas de los demás. 3. Ajuste su forma de pensar. No puedes controlar lo que otros piensan de ti, pero puedes elegir cómo hablar contigo mismo. ¿Tu conversación interna puede ayudarte o hacerte daño? Aprende a elegir tus palabras sabiamente. Sus expectativas pueden ponerlo en una caja. Usted es el único que puede liberarse. 4. Deja de juzgar, deja de esperar. Las expectativas se derivan de ser crítico. Cuando alguien no puede aceptar cómo te comportas, esperan que cambies. Al aprender a ser más compasivo contigo mismo, no sólo aliviarás tus propias expectativas, sino que tampoco sentirás la necesidad de juzgar a los demás. 5. Comience a influir en usted mismo, sea fuerte con su opinión y asegúrese de que su opinión sea correcta. Tenga el conocimiento completo de lo que está defendiendo, asegúrese de conocer todos los pros y los contras. Si conoce los pros y los contras de su opinión y sabe que no le dañará a usted ni a sus relaciones de ninguna manera, deje que la gente hable y siga adelante con su vida. 6. Deja de correr en piloto automático. A menudo hacemos cosas automáticamente en piloto automático. Pasamos por los movimientos. Hacemos cosas sin pensar de antemano. No hagas esto, o seguirás cometiendo los mismos errores. Sé consciente de tus pensamientos. No puedes cambiar la forma en que alguien se acerca al mundo, sólo puedes cambiar la forma en que te acercas a él. Así que tómate un tiempo para escribir y analizar tu comportamiento y proceso de pensamiento. Sé más consciente de tu proceso. Elimina completamente a la otra persona o personas de tu cerebro y concéntrate en por qué sientes lo que sientes y por qué dejas que alguien te haga sentir así. ¿Qué puedes aprender de la experiencia? No es una buena idea cambiar radicalmente la forma en que se comunica con las personas en su vida. Puedes cambiar la frecuencia con la que le hablas a alguien y las cosas que le dices, pero cada vez que terminas hablando con él es probable que ocurra lo mismo. Puedes vivir tu vida como quieras, pero también respetar a los demás. Sólo necesitas trabajar en tus reacciones y en cómo dejas que la gente te haga sentir. 7. La única opinión que es importante es la tuya. La vida no debería consistir en tratar constantemente de hacer felices a otras personas. No tienes el poder de hacer felices a otras personas. No es posible. La otra persona sólo intenta complacerse a sí misma, no a ti. Debes decidir qué es lo mejor para ti. No podemos vivir una vida que agrade a las personas porque las personas sólo se complacen a sí mismas. Todos somos egoístas, está en nuestra naturaleza y es normal. La felicidad tiene que ser un acto egoísta en muchos casos. La situación ideal es que alguien esté contento con sus elecciones sin intentar complacer a sí mismo. Deberían ser felices porque tú eres feliz y no dejar que sus propias esperanzas, metas y sueños se interpongan en tu camino. Si constantemente estás tratando de complacer a los demás, lucharás por ser verdadero, ser feliz en un nivel más profundo. Es importante darse cuenta de que no es posible complacer a las personas. No puedes complacer a todos, no importa cuánto lo intentes. Ocho o doce reduce a usted. No es posible complacer a todos. La gente ve el mundo de diferentes maneras. Rodearse sólo de personas complacientes que estén de acuerdo con todo lo que digan no resolverá sus problemas, ya que crea una visión poco realista del mundo. Al final, te encontrarás con personas que intentarán cambiar la forma en que haces las cosas. Desea ser genuino y fiel a lo que es, así que viva su vida según sus valores y lo que cree que es importante para usted. Para crecer y cambiar de manera positiva, debes aprender a respetar verdaderamente lo que te gusta y no preocuparte por lo que piensan los demás. Bastante simple, ¿verdad? Incorrecto. Este no es un proceso fácil, tienes que trabajar todos los días. Tienes que reprogramar tu comportamiento y notar cuando estás volviendo a caer en viejos hábitos. Le das el poder a las personas para que tu vida sea buena o mala. Al final, todo se reduce a usted. Tenga en cuenta lo que está haciendo, porque si no lo está, sigue haciendo lo mismo una y otra vez. Comience a ser consciente de lo que hace, mire hacia atrás por razones de por qué hizo las cosas de cierta manera. La recompensa es una vida y actitud completamente nuevas. No hay una pastilla mágica. Tienes que trabajar en ti mismo y separarte gradualmente de los demás. 9. Si usted está influenciado por otros, es porque le importa más lo que otras personas piensan o dicen sobre usted que lo que realmente es. Siga estos pocos pasos. 1. Lee un buen libro de desarrollo personal. Conócete a ti mismo es la clave. 2. Deja de ser un seguidor, sé un líder, pero siempre sé un buen estudiante. 3. Haz lo que crees que deberías hacer, no lo que otros piensan que deberías hacer. A veces tienes que ser egoísta y cuidar tus necesidades personales y espirituales para ser desinteresado más tarde. 4. Deja de compararte con los demás y recordar que eres único por diseño.